El secreto de un negocio exitoso es que sepas algo que nadie más sabe y eso tiene un nombre y se llama ventaja competitiva. Cuando le preguntaban a Steve cuál era el secreto de su éxito, él contestaba, ve usted este celular, pues yo imaginé su potencial antes que nadie. El mundo de la empresa se basa en identificar una necesidad del mercado y luego en ofrecer un producto que satisfaga esa necesidad a través de un modelo de negocio que consiga que los consumidores te conozcan y compren. Por tanto, anticiparse y tener visión de futuro es la clave del mundo empresarial. Jobs triunfó primero con la computadora personal, una idea que tenía potencial, pero que no había sido plenamente realizada por la industria. Allí fue donde puso sus energías. Posteriormente fue en la tecnología móvil. Supo ver el potencial de los teléfonos inteligentes y las tabletas antes que el mercado masivo los adoptara. Su capacidad para anticiparse y su enfoque en la innovación y el diseño fueron dos aspectos claves para el éxito de sus negocios.